Vamos a empezar porque apareció honguito, como dijo Lapito, y con instinto suicida. Vamos a ver este video porque creo que se le quiere hondear a unos carajitos desde un segundo piso. ¿Se quiere tirar? Mi vida, pero de un segundo piso tú no te matas ni nada. No, desde un tercero tampoco. Ok, mi vida. Tiene que ser de un cuarto para arriba. ¡Pues tíralo! Mi vida, si el video es reciente, significa que honguito está tomando de relajo a las autoridades. Él estaba tomando, pero romo, mi amor. Tomando de relajo a las autoridades de mi vida, porque con el accidente que pasó, las dos personas que están internas, mi amor, y según tenemos entendido, él andaba corriendo, que aparezca, mi amor, como Kanki, el payaso. Eso no tiene nombre. Ahorita le hubiesen hecho los carajitos como a Rolita Parezca. ¿Cómo? ¡Pírate! ¡Pírate! Se siente. Una pregunta, a los que tengan buena memoria. ¿Esa es la misma rompa con la que atropelló a la gente? Sí. Ajá, mi vida. Bueno, sí, le come la combination. Aquí está el prófugo de ese día, no ha vuelto a su casa a buscar ropa. No, pero es comprensible. Mi vida, pero el bajo que debe de tener a Hongo, ese hombre. Para mí ya él negoció. Ay, sí, 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 sí. Para mí ya él se entregó a las autoridades, porque no es verdad. Las personas que el Chocó no han hablado nada. Ajá. No, 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 no han entrevistado, han hablado. No han dicho más nada. Pero no han dicho nada con relación a si Honguito se reportó o se va a ser responsable. Yelida tiene un punto. Para mí es que ya él se entregó a otras bastidores y ya se resolvió. ¿Ustedes creen que Honguito y su escuadrón de marionetas sean tan bajos, cochinos, sucios, rastreros y purulentos para haber creado todo ese sonido nada más por sonido? No. No, es que mira, es que no creo que ninguna persona se preste para que lo puedan accidentar, que se le fracturen sus piernas. Y te dejan atropellar. No, no, hija, no. No te imaginas. Ali, David, ¿tú sabes lo que molesta? Unos clavos, unos tornillos en unas piernas. Y la gente que entiende ese tipo de cosas. Pero mira, para que estas cosas ustedes queden más locos. Ajá. Todo muy bien, Honguito reaparece, intenso suicida. Mi amor, ya la guagua está lista, arreglada y los muchachos, bien gracias. Pero qué guagua. Los dos heridos, bien gracias. La guagua allí Cherokee con la que atropelló a las dos jóvenes de Villa María allí, Villa Francisca. Ok, pero la guagua no era rentada, mijo. Pero ya está arreglada. Pero ya está arreglada. Ya está arreglada. Apunten la fecha, ya el escuadrón resolvió ese problema, ya fueron a las autoridades con los abogados, se negoció con la familia porque si no tuvieran da el diablo. Si no lo estuviesen llamando, una hoguera, lo van a linchar. Ahora yo, Honguito, ni cerca de Villa María ni de Villa Francisca paso. Tenemos un video de, parece que es uno de los lambones o guarimates de Honguito. Y Honguito tiene lambones y guarimates. Chequea el video de la jipeta ya reparada. Y miren lo que dicen, presten atención. ¡Tíralo! Vengan, ya arreglan la jipeta de Honguito para lo que hablan. La jipeta de Honguito está tan nítida ya. Arreglan la jipeta de Honguito. Para lo que hablan. La Honguito se suele. Arreglaron la jipeta de Honguito para los que hablan que es lambonazo. Para los que hablan que Honguito es un loco. Para los que hablan que Honguito anda huyéndole a las autoridades. Para los que hablan diciendo que atropelló a dos. Para los que hablan diciendo que está fuera de sus cabales. Para los que hablan que... Pero una pregunta, mi vida. Recuerden que salió una persona diciendo que Chimbala y Buloba andaban en ese coro. Quizás Chimbala y Buloba arreglaron la guagua. Hay que ver si es verdad. Y recuerda que Buloba es de Villa María. Ese es su área, ese es su sector. Y yo no creo que... Para mí ya no estaban ahí. Probable que Chimbala haya estado, pero es tan pequeño que nadie lo vio. Que nadie lo vio, mi vida. Y para mí que por eso quizás chocó, porque no veía. Mira, para los que dicen que es un montaje para sonido, no. Se dieron durísimo, mira. Pero con gente que se le da la puñalada. Hay uno que tiene un golpe en la cabeza. Y el otro las dos piernas fraturadas. No creo que se preste para un sonido. Mira, el bomber nada más como se dañó Twitter. En caso de que sea un sonido, ¿en qué le beneficia un sonido negativo a Honguito? Al contrario. Todos los sonidos son negativos, mi vida. Yo quiero ver la gipeta otra vez para ver si quedó tan bonita. Es lo que merece hacer acciones y cambiar. Cuando el lambón la estaba reparando el video, por favor. Es el burro del mecánico. Quise para lo que hablan. Puede ser un mecánico. Mira, está. Mira, quedó bien bonita. O sea, como Santiago privada, que pertenece a la alta sociedad, así que se resuelve a esos niveles. Claro, mi vida. Se busca un buen abogado, se negocia con los familiares, se les repara el daño, ya sea de manera económica, y fin del tema. Honguito se esconde por un tiempo, y luego viene con una canción. Honguito se esconde, mi amor, hasta que no pase algo peor y muera gente. Si Honguito es perra, ven acá. Si Honguito es perra. Ella es como una chihuahua. Ella es así, sinergia acá, y reaparece con una melena lacia. De risada. De Daniela Romo. Y es el tipo de mujer decidida, de sacatada. Así ven ahora. Las transformes del género. Y vamos a ser sinceros, con esta alza de los precios, subieron la harina de maíz, la carne, el pan. Mira, habla con toxicroso. A esas dos personas atropelladas, lo que más les conviene es que Honguito no vaya a la cárcel y que les callen con dinero. ¿Tú qué harías, José Ángel, si te está llevando el diablo? Es que hay que estar... Dame dinero, sácale algo positivo a algo negativo. Pero es que ellos pueden... Perdón, ellos pueden demandar seguro de la jipeta. Ellos los hacen... No les des ideas. Pero es que la verdad, porque a un hermano mío lo chocaron en la noche, tardé hace unos años ya, y nosotros demandamos el seguro. Duraron un tiempo, pero el seguro respondió claro. ¿Y dieron un dinero? Un dinero. Pero ojalando... Si le da un dinero, pide comisión. More, pero ojalando la información por los moños y la noticia, mi amor, Honguito, tírate mi vida de ahí, tírate. Que se jonde. Que se jonde. Total.